Sí, fuimos notificados el día de ayer por parte de la juez en donde se nos instruye al área de normatividad del gobierno de la ciudad hacer las acciones necesarias para que en la Feria de Puebla no se celebre la Corrida de Toros que estaba programada tanto para el 6 y 12 de mayo. Sé que habrá un proceso judicial, jurídico, que tendrá que continuar. Ahora, sí, amparos que puedan presentarse ante esta decisión del juez o alguna controversia por parte de alguno de los actores que puedan estar o sentirse afectados. Sin embargo, el gobierno de la ciudad no tiene alternativa, tiene que obedecer la indicación del juez y por lo tanto el área de normatividad estará notificando a la organización de la Feria para la no celebración de esta corrida de entrada, la del 6 de mayo. Si llega a haber alguna otra decisión de tipo jurídico en el transcurso de los próximos días, el gobierno de la ciudad también lo tendrá que acatar. Pero por lo pronto, sí, se tiene que cancelar la corrida del 6 de mayo y es lo que tendremos nosotros que proceder a operar con la organización de la Feria para que no pueda llevarse a cabo como estaba programada. Esto, por supuesto, aquellos que son solamente seguidores de la fiesta taurina, que les gusta también la fiesta taurina o seguramente quien montó el espectáculo saldrá afectado, pero la decisión del juez se acata y nosotros como autoridad lo tenemos que hacer y lo tendremos que notificar. Muchas gracias. Muchas gracias.